Bueno, nosotros seguimos con este programa del día de hoy que ha sido maravilloso y el día de hoy tengo a una mujer encantadora y es psicoterapeuta, también es escritora, escribe una columna en el periódico, bueno, tiene muchas facetas, ella es Rosa Chávez, gran colaboradora de este programa y nos va a hablar del mutismo selectivo. Así es. Muchas gracias, además vienes guapísima, me encanta verte, sí, sí, la verdad, te has puesto guapísima. La autoestima, ¿verdad? Pues me da mucho gusto estar de aquí y tocar este tema. Y por qué, por qué este me interesa tanto este tema y lo he divulgado porque se confunde con autismo. Sí, sí. Y yo pues puedo hablar desde mi dolor, desde el aprendizaje de todos estos años, porque mi hijo muy pequeño fue diagnosticado con mutismo selectivo y entonces. Yo tengo una hija que ahora da hasta conferencias. Ana Rosa Pinedo, sí, claro. De mis jóvenes, claro. Y ahora, bueno, ha dado conferencias hasta en el Teatro Agoyado, la premiaron. Bueno, mi hijo, este, la verdad es que lo veo, lo escucho. Anoche estaba platicando con él y pocas veces coincidimos, este, ya es un niño de 36 años, este, que tiene su negocio y todo. Y la forma tan honesta que vive, híjole, yo a veces me confundo y luego, ¿sabes qué? Tienen algo, van a decir, ay, mamá cuervo, ¿no? No, también tiene sus cosas, pero le digo que mis hijos son marcianos los dos, ¿verdad? ¿Por qué son marcianos? Porque, pues, no hacen lo que les hacen todos. Beber, fumar, este, no le gustan los antros y cosas de esas. Entonces, yo digo, ¿son marcianos? Pues, todos lo hacen. No, creo que tuviera una mamá más inteligente, diría yo. ¿Qué es entonces el mutismo? Y entonces, te digo, al verlo ahora, y digo, este, ver cómo ayuda, regaña, le digo que a veces, este, le digo, oye, te pasas, ¿no? O sea, todos lo ven como, como el, el consejero, ¿no? Bueno, el caso es que él, y le digo, voy a ponerlo de ejemplo, con todo el permiso de él, me ha dado permiso de publicarlo y todo, no le da pena, no es que lo ande ventilando así nomás. Bueno, cuando él entró al kinder, este, no, no socializaba con nadie. Entonces, yo me metí de voluntaria a esa escuela y yo lo veía en el patio, no, no socializaba con los niños, estaba por allá en una esquina, regresaba con el lonche, no comía, ay, no, bueno, fue terrible. Entonces, en ese tiempo, pues, lo llevé con un paido psiquiatra y entonces, en unas cuantas sesiones me dijo, este, pues, yo no puedo hacer nada por tu hijo, no le hice hablar una palabra. Bueno, Adriana, imagínate una cosa, tú sientes que te ventan la papa caliente terrible, ¿no? Entonces, yo dije, y ahora, pues, este es el experto, ¿no? Sé que también lo hizo con alguna intención, ¿no? El psiquiatra, porque me lo encontré ya que mi hijo había terminado la universidad y había hecho el examen y todo, y me preguntó por él. Entonces, ahí me cayó el 20 y dije, caray, ¿qué grave es esto, no? Entonces, me dice, ¿cómo está tu hijo? Y se acordó perfecto de él, ¿no? Entonces, le dije, ay, ¿qué crees? Acaba de ser él, en una semana se recibió, hizo la tesis, hizo el examen y todo, y me dice, te felicito. Y le digo, dice, gracias a ti. Le dije, no creo que haya hecho mucho, ¿verdad? O sea, como, mamá, a veces o te calificas muy, muy bien, o te pones taches. Entonces, le dije, este, mira, tuve tres casos como él. La mamá y el hijo entran y salen al psiquiátrico. Dice, creo que tu hijo es de los que se recuperó. Ahí, o sea, me tomo conciencia de eso y llego, cuando llego a casa, le comento a él, ¿a quién crees que me encontré? Y le puso un sobrenombre al psiquiatra, pero me da pena y no lo voy a decir. Dije, me lo encontré y me dijo esto. Y me dijo, tienes razón. Dice, yo creo que con otra educación yo no hubiera salido adelante. O sea, estaba consciente perfecto, ¿no? Entonces, los primeros años son básicos. ¿Qué es? ¿Qué homo se manifiesta? Entonces, como un autismo realmente tiene todo, y ahora todo se, este, se acomoda, todas esas conductas, este, se acomodan en lo que le llaman el espectro autista. Y como está de moda, Adriana, está de moda diagnosticarlo. Entonces, parece que todo mundo eres autista. Entonces, a los niños los empiezan a clasificar muy temprano como autistas. Entonces, tú ya les pones su tequita y ya no se la vas a quitar. Entonces, ese chico va a empezar a experimentar todos los síntomas y su familia van a decir, lo van a llevar a clases especiales. Y entonces, pues, él se la va a creer y va a actuar como tal. Entonces, este, vamos con las características especiales, ¿no? Mira, este, por ejemplo, no les gusta comer lo que come todo mundo. Son chocantísimos. Este, tienen preferencias por una o dos cosas. Por ejemplo, hay quien come puras quesadillas, quesadillas, ¿no? Luego, este, no socializan, no quieren hablar con las personas fuera de lo que ya conocen. Se entran en fobia social cuando hay mucha gente. Como que se asustan. Como que se asustan, sí, les dan como ataque, les dan ataques de pánico. ¿No? Algunos, este, que tienen escuelas donde son muy exigentes y donde a veces el maestro no los acepta como son. Entonces, viven una ansiedad terrible y entonces van a tener enuresis. O sea, se van a orinar en la cama. Y peor cosa, si los, los, lo avergüenzan o ya ves que muchos los dan regaña y regaña. Entonces, lo van a avergonzar y pues es peor el problema, ¿no? Luego, puede que tengan, este, conductas como esas que se llaman compulsivas, como morderse las uñas por tanta ansiedad que tienen, jalarse el pelo, este, estarse pellizcando ellos mismos o, ¿qué te puedo decir? Este, morderse también lo hacen. O con, o con algún objeto que se estén lastimando, este, sus brazos. Y, y luego lo que hacen muchos cuando los ven que se están mordiendo las, o las uñas o los pellejitos. Hay quien hasta se, se queda con el puro huesito. Una de mis primas lo hacía, Adriana. Entonces, le, esperaba, otra vez le volvía a salir el callo. Estaba duro y duro y otra vez hasta que se le veía el hueso. No, de verdad, de verdad, ¿eh? Es que tienen tanta ansiedad. Entonces, les empiezan a decir, deja de hacerlo, lo regañan, a veces les ponen, ¿te acuerdas que antes cuando se chupaban el dedo les ponían chile? En calca de gallina. Y, bueno, hay quien llegaron a enyesarles el dedo, ¿verdad? Pero entonces, si no le quitan la ansiedad, lo único que le causas es, pues, más, más ansiedad, ¿no? Que encontré otra cosa en todos estos años, este, que te digo, que he estado como muy observadora de los niños que tienen este trastorno, pues, que tienen un problema digestivo. Entonces, por eso son tan chocanteones. Entonces, casi no quieren comer. Entonces, se la pueden pasar todo el día sin comer. Y dices, ¿cómo? Y hasta sin beber. Entonces, ¿qué pasa? Están deshidratados, están de más mal humor. Claro, claro. Porque tienen hambre, porque tienen sed. Claro, y entonces, pues, pero no la aceptan. Mira, yo me acuerdo que, este, mi hijo de este que estoy hablando, cuando ya le daba la papilla, me cerraba la boca y no me la quería abrir. Entonces, ¿qué hacía? La primera cucharada era fuerzas. Y entonces, le tenía que abrir yo la boca y luego ya después así. O sea, en todo era chocantioso, ¿no? Tenía cosas tan raras. Y entonces, encontré un como biberón así grandote que ya no los he visto. Y entonces, este, con ese le daba la papilla. Porque si no, él se cerraba, no, nomás por, pues, porque así son, pues, raros, ¿no? Y, y luego, a no hablar con otras personas. Entonces, este, me acuerdo cuando íbamos a misa y a la hora de la paz, pues, dejaba a la gente con la mano así. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues, lo hacíamos a un lado. Y entonces, pues, porque nos daba pena, ¿no? Que, que no le daba la mano, nomás porque no le da la gana. Otra cosa es que luego algunos familiares así lo, lo, lo apenaban a la hora de saludar. Que no quieren o que, este, no, no quieren hablar. Y pues, la verdad es que te sientes incómodo con un niño así, la verdad, ¿no? O sea, este, ¿qué te puedo decir? Da vergüenza, pues. Entonces, entonces, bueno, trataba yo de, en mi, mira, con mi familia, que es la que más veía, mi mamá y, este, hermana, así, funcionaba perfectamente. Porque los tenía cercanos, ¿no? Sí, entonces, la otra familia, como casi nunca la veía, pues, no, y entonces, más decían cosas, ¿no? Por ejemplo, un amigo decía, ¿y dónde dejaste ese almudo? O sea, digo, son frases, este, digo. Muy hirientes. Muy hirientes, muy ofensivas. Cuando no sabes lo que hay atrás. Exactamente, ¿no? Entonces, que eso, bueno, esto viene, pues, desde nacimiento, les digo, primero, hay que descartar primero una discapacidad, ¿no? Que el niño, que esté bien, bien diagnosticado, ¿no? Que escuche bien, que vea bien, este, pues, si no come, ver por qué no está comiendo. Que, por ejemplo, otra, es que se enferman constantemente en la garganta. Y entonces, ahí vamos a ver que puede tener ese niño un reflujo. Y ese reflujo. Ese es por lo que no quiere comer. Exactamente, ¿no? Vámonos a corte, Mayrito, ahorita regresamos. Bueno, pues, seguimos con, precisamente, el tema mutismo selectivo. Y fíjate, Rosita, que a veces, y esto es importante, papás, porque a veces juzgamos a los niños o los adultos, les ponen etiquetas y tú no sabes lo que hay atrás de la historia. Mira, mi amiga Blanca sí tiene una niña con parálisis cerebral y un niño con autismo. Y me acuerdo perfecto porque su otra hija era compañera de Mariana en la primaria. Y cuando llegábamos a una reunión, a una junta, y ella llegaba con su hijo, nos daba una tarjetita. Eso a mí me impactó porque fue la primera vez que yo supe del autismo. Y nos daba una tarjetita que decía, mi hijo no es mal educado, tiene autismo. Gracias por tu comprensión. Y nos la daba llegando, como diciendo, si hace un berrinche, porque ya ves cómo se ponen. Pues no entiende, entiende que tiene un síndrome especial y no creas que no lo educo. Porque a veces podemos hacer un juicio ante una realidad que tú no sabes lo que hay atrás. Bueno, de hecho, Adriana, los dije yo, ay, qué bueno que no trabajo en ninguna cárcel, ¿verdad? Porque yo creo que al oír a los que violan niños, te pones a platicar su historia, que yo he tenido algún paciente, y dices, no, yo me conmovería con la historia de ellos, que fueron también abusados mucho, ¿verdad? Siempre hay una historia. Atrás de, ¿verdad? Siempre hay una historia, y generalmente es una historia de terror. Ajá, y en estos casos también de lo que estamos hablando, a veces, pues no es tu historia, no es la historia del niño, es la que traes tú. Por ejemplo, si ese niño no fue planeado, no fue deseado, vas a sentir un rechazo, ¿sí? O que se tuvieron que casar o algo, y entonces ese niño va a traer una carga emocional. Muy fuerte. Porque entonces, si le empiezan a ver a ese niño conductas de berrinche y demás, entonces no lo van a reprender, y lo van a dejar, ¿por qué? Porque interiormente tienes que pagarle como una factura, la cuota, y entonces le vas a permitir y menos le ayudas. Mira, por ejemplo el mío. ¿Qué tendrían que hacer en el caso del mutismo? Sí, por ejemplo, tienen problemas para ir al baño, y se pueden pasar tres días, yo he tenido chicos que hasta seis días sin ir al baño. Eso es grave. No, eso es gravísimo, porque te puede dar una infección tremenda, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Me acuerdo el mío, que necesitaba que yo fuera y entonces lo limpiara, cuando ya él era independiente, ¿no? Y entonces, bueno, hasta que un día, dije, este, se queda. Y entonces, con la ayuda del doctor me dijo, déjalo. Bueno, te sientes malvada como madre, porque tomé el tiempo, Adriana. Yo no sé si era una hora, hora y media, llorando, esperándome, y no fui. No me lo volví a hacer. Claro. Luego me hacía otra. Porque si no, te mantimpulan. Pues sí, es que ya había habido premios y demás, y nada. O sea, y castigas y nada. Hasta que dices, pues, a ver quién no aguanta más. Luego, un día, venía detrás de mí y acá, porque, bueno, te voy a decir, cuando me di cuenta que era un niño súper inteligente, y que eso, este. Sí, porque son inteligentes. Manipulando, ¿no? Entonces, lo veo que está leyendo cuando todavía no lo enseñaban a leer. Y entonces le dije, ¿entiendes todo lo que dice ahí? Y me dice, sí. O sea, él solo sabía leer antes de entrar a la escuela. Y yo dije, no, este es más allá de inteligente, ¿no? Entonces, ahí fue donde me di cuenta. Dije, entonces, lo demás es manipulación, ¿no? Y, bueno, en todo lo demás, este, me hacía cosas raras. Por ejemplo, este, a ver, te voy a enseñar a bañar, y con una sola vez que le dijera algo, lo hacía. A ver, entré al baño. Entonces, yo nomás observaba. Entonces, lo vi, que salió, se puso sus calzoncitos. Y entonces, detrás de mí, volteo y lo veo, y veía que venía detrás de mí, como un patito. Y lo veo que traía la camiseta en la mano. Y entonces, inmediatamente, o sea, me hizo él que tuviera una agilidad para pensar qué estaba haciendo, ¿no? Ah, ya sé lo que quieres. Que te diga que te pongas la camiseta. O sea, él nomás, una dependencia con la madre, o puede ser con un hermano, o con un cuidador, o con una abuela consentidora y demás, que tienen esa dependencia, ¿no? Entonces, le dije, este, ah, ya sé, lo que quieres es que yo te diga que te pongas la camiseta. Le digo, pues no lo voy a hacer. Y mañana te llevo así a la escuela, sin la ropa. Se quedó callado y se la puso. Entonces, me cambiaba cosas. Luego, por ejemplo, estaba la fruta. ¿Cuál niño te pide permiso para tomar una fruta? Entonces, me decía, ¿puedo tomar una manzana? Ya nomás con que tú le dijeras, sí. Era como para decir, aquí estoy, todo el tiempo, ¿no? O sea, es una dependencia, esa necesidad, ¿no? De saber que ahí estás. Las madres necesitan mucha ayuda, a veces más que el niño. Sí. Para saber cómo tratarlo. Porque ese niño puede salir adelante o se puede quedar atorado y entonces no avanza. Al resto de su vida. Al resto de su vida y no va a avanzar. Mira, ayer tuve uno y la mamá me dijo, lo ha llevado mucho a terapia. Entonces, me decía, lo llevaba a terapia, pero era en grupo de niños. Entonces, le dije, ¿alguna vez tú pasaste? ¿Hablaron contigo? No, pues no. No, pero la que más ocupa es la mamá, no el niño. Porque regularmente a veces los llevan a terapias, pero se enfocan más en cuestiones de la escuela que en cuestiones psicológicas, individuales. Si a ella no le preguntaban, oye, ¿cómo es el niño en casa y demás? Ahorita este niño va a pasar a secundaria y pues él siente, sabe que tiene cosas diferentes a los demás. Y entonces, pues también son estos niños, atraen para que les hagan bullying en la escuela. Y entonces, cuando él empezó a entender lo que yo le estaba explicando, le digo al final, ¿tienes alguna pregunta? No, entendí todo. O sea, se quedó tan tranquilo. Le dije, mira, si te atacan esto, pues contéstales de esta forma. Les vas a dar con guante blanco en lugar de, dice, yo no, no me gusta. Son pacifistas, no les gusta andar peleando, les molestan los conflictos. Así que tú imagínate en una relación de pareja, de esas gritonas que se están peleando todo el tiempo, pues ese niño va a estar más aislado. Si ustedes ya lo ven, que está, no quiere salir de su cuarto. ¿Y ahora qué hacen, Adriana? ¿A qué juegan? Nomás estar en el celular o con los juegos esos que les compré. Pero yo estoy muy preocupada con eso. Entonces, hay que... Bueno, ya hay, y tú eres psicóloga, yo no, pero ya hay una enfermedad grave. Grave, grave ya en ciudades, en países como Japón, como Corea, como China. Lo han, bueno, lo han, han pedido incluso ayuda internacional que se llama Demencia Digital. Ayer les hablé yo a los chicos de eso y les dije, a ver, amor. Y ahí les dije, saquen el celular y váyanse a buscar. Y los metí a sacar un artículo, artículos y se quedaron así como vieron hasta el libro. Y les dije, a ver, esto es serio, esto es un psiquiatra, es tanta. Y en esto podemos caer todos. Así que, como todo, le digo, las cosas que va descubriendo el hombre son para que las usemos de manera correcta. Y les puse el ejemplo del carro. Dije, ¿estás de acuerdo que ya no andamos en caballo ni en carretas? Porque ahora tenemos automóviles y a lo mejor el día de mañana vamos a poder volar aquí con puros cohetes, si tú quieres. Pero hoy por hoy usamos carro. ¿Pero cómo usas el carro? Porque tú puedes usar el carro para matarte. O puedes usar el carro... Exactamente. Entonces, ayer en el curso les hice mucho hincapié. Y dije, y te tienes que hacer consciente que esto puedes caer tú, tu abuelito, tu tío. Esta enfermedad no distingue. Y es una enfermedad que empieza a generarte un grave problema mental. Así que les dije, es de conciencia. Lo que tú estás diciendo es muy cierto. Es grave. Sí, no, si ustedes lo dejan, que todo el tiempo esté ahí, pues su cerebro se acelera muchísimo. Además, a otra cosa... Y se va a bloquear. Muy interesante es que son temerosos de muchas cosas, ¿no? Cuando les digo, todo lo nuevo... Les da miedo. Por ejemplo, pueden salir de viaje y ustedes dicen, la va a pasar a todo dar, ¿no? Y dices, pues cuál, mira, me acuerdo a mi hijo, me da esta risa. Estaba con el sueño de ir a Disney, ¿no? Y que Mickey lo traía a la obsesión. En cuanto lo ve, pasó por ahí Mickey para tomarse la foto, hizo una cara y luego dice, es un disfrazado. Él les pensaba que era un personaje real, ¿no? Y ya le chocó el Mickey, ¿no? O sea, imagínate, pues, la inteligencia de cualquier otro niño, pues no se... No usa, sí, claro. Sí, o sea, no, no, es que se molestó porque se decepcionó pensando que realmente era un personaje, ¿no? Entonces, si pueden ponerse... Mira, me acuerdo una pariente, se llevaron a su hijo, pues él ya con trastornos más severos, él ya tiene otros trastornos mentales, y se les ocurre llevárselo de viaje a Rusia. Decían, no, bueno, allá con el cambio y con todo les hacía, uy, los hizo sufrir muchísimo. A veces no te calle el 20 que tu hijo necesita ayuda, que es diferente, ¿no? Si lo atienden los primeros años con algo muy profesional, y entonces yo les digo, oye, ¿cuánto lo va de alta? Le digo, yo no doy de alta a nadie. Le digo, ¿por qué? Porque no podemos decir que todo el tiempo estamos bien. Cualquier estrés, cualquier situación de cambio, todos necesitamos volver a que nos ayuden, ¿verdad? Entonces le digo, los das de alta y no vuelven. ¿Por qué? Porque se van a sentir mal de volverse a poner mal, ¿no? Entonces le digo, no, aquí no se dan de alta. O sea, tráemelo tanto tiempo. Aprendes a vivir con el síndrome. Sí, y le digo, y me lo traes cada que tanto tiempo. Para ver cómo está. Un chico que está en la universidad y realmente con muchas conductas compulsivas, por ejemplo, de estarse lave y lave y lave las manos, en la noche están vuelta y vuelta, no se quieren ir a la cama, duermen poco, se levantan de malas. Y entonces este chico está ahorita en la universidad y cada mes, cada mes, cada dos meses. Dejaron un tiempo de ir y luego vuelve a estar mal. Entonces va él a terapia, ya va solito porque andan a la compañía de la mamá y sabe y me dice, oye, mira, me está pasando esto, la verdad en esto voy muy bien y eso, muy consciente de que necesita ayuda. ¿Dónde te van a poder localizar, Rosita? Mira, les voy a dar mi teléfono. Yo soy psicóloga y homeópata, combino las dos cosas con muy buenos resultados, ¿verdad? Si ustedes les quieren dar medicamento a sus hijos, pues adelante, ¿no? Pero tienen que buscar ayuda. Mi teléfono es 3632-3166 y les voy a dar mi celular. Tres veces tres, 166-9272. Tengo página, búsquenla como rosachaves.com.mx y tengo una cantidad de artículos para que ustedes puedan... Porque es escritor aquí, mi amiga. Incluso este tema también lo van a encontrar en una revista que escribo. Y estoy en todas las redes sociales, en todas las redes sociales. Entonces, sobre todo les digo, los papás, mira, a veces el papá tiene rechazo por el niño. O no lo ve, o sea, es un niño que vive con la mamá. Y entonces les tengo... Y el papá no se involucra. Absolutamente. Y chocan, ¿verdad? Chocan los dos porque el papá a lo mejor tiene ciertas conductas como él y van a chocar mucho. Entonces, no le va a ayudar en nada. Entonces, lo que yo les digo es, necesitan a veces más ayuda a los papás para saber cómo tratarlo. A veces me dicen, es que ya están grandes. Y se dice, es que no quiere venir, no importa. Vengan ustedes. Y entonces les digo cómo tratarlo. Y qué hacer. Y aquí funciona mejor. Y aquí qué hacer. Pues muchísimas gracias, mi querida Rosita. Nosotros nos tenemos que ir ya aquí. Mi querida colega y amiga ya está a punto también de entrar a la cabina. Y gracias y hasta mañana. Gracias, Rosita. Hasta luego. Gracias a ti. Gracias, Rosita. Por hoy, llegamos al final. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Esto fue Simplemente Adriana. Radio Inteligente para personas inteligentes. Hasta la próxima. 105.9 FM Esto es digital. Al, 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 al.